Tenemos una visita muy, pero muy especial. Hoy. Una peruana que nos representa a lo grande. Y estoy hablando de... ¡Daniela! ¡Tacú! ¡Ay, mi sobrina! ¡Ay, no te me vayas a caer, sobrina! No, no, no. Por favor, por favor, recién la lindo, Carlota. ¡Esta preciosa! ¡No, no, no! ¿Dónde está la Daniela? ¡Daliela! ¡Está en cuerpos! ¡Está en cuerpos! ¡Mírala pues! ¡Está en cuerpos! ¡Daniela! ¡Dios mío! ¡Estás en cuerpos! ¡Siempre has estado regia! ¡Pásale la mitad a la Carlota! ¡Pásale la mitad a la Carlota! ¡Pásale la mitad a la que vaya! ¡Eso! ¡E! ¡Mírala la otra vez! ¡Ah, no! ¡Mírala la mitad! ¿Están seguros que es Daniela? ¡Fue! ¡Llegó Daniela! ¡Fue! ¡Con el verano! Ella está creída, creídísima. ¡Se cree la creída! Porque está nominada a premio en lo nuestro. Oye, ¿con quiénes te enfrentas? ¿Con los grandes de la música? Imagínate, una vez más me toca estar con monstruos de la música. ¡Exacto! Una vez más, efectivamente. Sí, de verdad. Pero estoy muy feliz y muy contenta. Y quiero aprovechar en hacer público este agradecimiento a toda la gente que está en su casa. Que se han inventado millones de carreras para poder votar por mí. Pero en la casa, familia, sí que vamos con todo. Daniela, ¿tú sabes por qué te enfrentas a ellos? Porque eres una monstra. Porque tú eres una monstra. ¡Oye! Como dice Daniela, están votando muchísimo por ella. ¿Por qué? Porque lógicamente el público te quiere un montón. ¡La amamos! ¡La amamos a la sobrina! Y lo que queremos es que tú sigas adelante. ¡Miren la terna con la que compite! ¡Sí! Ya estar ahí, o sea, Carlos Vives. ¡Por el amor de Dios! Romeo Santos. El gran combo de Puerto Rico. ¡Volga Tañón! ¡Volga Tañón! ¡No te pases, hijita! Oye, y nuestra querida Daniela Darcourt, ¿te imaginaste estar ahí? No, la verdad. Ya te ha tocado una terna importante también. Sí, claro. En los Latin Grammy también estuve con el grupo Nietzsche, que son grandes compañeros y amigos musicales. Y ahora estar con todos estos aquí es como... No, pues. Cada vez me tiemblan mal las piernas. Obviamente. Vamos a ver un poquito este video, porque... ¿Cuándo es este evento? El 22 de febrero. El 22 de febrero. Yo me voy el lunes. ¡Oye, no falta nada! Oye, Daniela Darcourt representando al Perú a nivel mundial. ¡Lo es! ¡Ya no, ya! Una nominación más para nuestra gran Daniela Darcourt. Daniela ha sido nominada en la categoría Mejor Álbum Tropical en los prestigiosos premios Lo Nuestro a la Música Latina. Daniela es la única peruana nominada que está compitiendo con figuras internacionales de la música tropical como Olga Tañón, el Gran Combo de Puerto Rico, Romeo Santos y Carlos Vives, entre otros. Es que su disco Catarsis ha causado revuelo en la industria musical porque hace poquito también estuvo nominada al Latin Grammy y la industria está reconociendo su gran trabajo, algo que sus grandes amigos también celebran. Daniela con mucha ilusión se enrumba a Miami para estar en la gala de los premios Lo Nuestro este 22 de febrero. Y estamos seguros que con paso firme seguirá siendo nuestro gran talento de exportación. ¡Felicidades, querida Daniela! ¡Felicidades para el TOA! ¡Querida Daniela! ¡Sobrita! ¡Se va ya este lunes! ¡Espetacular! ¡Oye, qué maravilla! Pero ya la nominación para nosotros es, ya eres una ganadora, por supuesto que sí. Pero deberíamos ir a acompañarla. Deberíamos que cubrirlo. Deberíamos yo acompañarla. Mario y Carlota se quedan con el colón. No, marito, han dicho, tú hijito cuando empiezas a cantar, ahí recién veremos qué va a pasar. No, papito, acompañarla para cubrir tremendo premio. Eso es lo que quiere decir Mario. ¿Cómo lo ha tomado tu familia? No, imagínate mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, todos en general están súper contentos. ¡Obvio! Todas las premiaciones internacionales empiezan, arrancan con los premios lo nuestro. Entonces estoy como empezando el pie derecho, pisando este camino, un sendero larguísimo que todavía falle. ¡Claro que sí! Muy bien, entonces, Daniela se queda con nosotros, ¿verdad? Sí. Pero ¿quieres ver lo que siente tu familia por ti? Por favor. Vamos a compartir con ti y con todo el público. ¡Siempre vuelve, hijita! Sin llorar, así llorar. Hola, Danielita. Aquí estoy para saludarte y desearte un buen viaje en el premio que estás dominada. Que Dios te bendiga, hijita, todos tus logros que estás obteniendo. Solo me queda, desde la distancia, siempre orar por ti. Te quiero mucho, te amo, hijita. Hola, hija, ¿cómo estás? Estás aquí dejándote este pequeño saludo para desearte con muchas bendiciones que puedas alcanzar este premio tan importante, tanto para nosotros como para ti. Tengo mucha, mucha fe y esperanzas que puedes lograrlo. Te quiero mucho, hija. Un beso. Hola, mi chicho. Esperando, hija, con todo corazón que vengas con tu premio, que tanto anhela. Y bueno, es el inicio de muchos premios más por tu trabajo, por tu fuerza y tu sacrificio. Te amo mucho, hijita, y te deseo todo lo mejor del mundo. Hola, hermana. Aquí mando un te saludo con muchas bendiciones. Sé que ese premio lo vas a traer a casa. Sabes lo mucho que te admiro y que te amo. Te mando un beso enorme. Ay, los saludos de toda la familia, que son nuestro soporte. Aquellas personas que son las que más se alegran con este tipo de nominaciones y avanzan en nuestra carrera. Ay, imagínate, yo creo que conforme va pasando el tiempo, los años, uno cuando es joven va dejando cosas atrás. Y sobre todo vida. Y vida familiar, vida personal, vida con amigos. Me ha tocado mucho de eso durante estos últimos tres años. Mucho sacrificio. Sí. Bueno, Daniela, discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que este lindo saludo lo empezó tu abuelita Yolanda. Es verdad. ¿No? Sí. Bueno, hoy tenemos un reality dedicado a todos los abuelitos del Perú. Y qué tan importante es Yolanda en tu vida, qué tan importantes son los abuelitos en nuestras vidas. Imagínate, si voy a hablar de mi abuela, mi abuela es el pilar de mi casa, es la columna vertebral de toda la familia. Creo que mi primo mayor y yo somos como sus hijos más chiquitos porque hemos crecido ahí, ella nos ha criado, nos ha alimentado y nos ha reprendido cuando lo ha tenido que hacer también. También les toca, ¿no? Sí, claro. Y ella siempre está pendiente de mí. Mi abuela tiene un teléfono y creo que solamente en las llamadas está mi primo Aldo y yo. Y también te ha castigado tu sobrina. Y ahora uno contesta lo que me ha castigado, me escondía mi pote de aceitunas. La verdadera castigada. Bueno, hoy día tenemos la puerta a la fama. Los protagonistas son los abuelitos que tienen muchísimo talento porque nos van a encantar con su voz, con su magia, con su alegría. Y el jurado responsable de esta historia, de este nuevo capítulo. ¿Quién es? Ya está aquí con nosotros, está en una charla, en una conversadera. Doña Martita. Qué miedo. Martita te ha sorprendido. Mira la doña Marca Martita, bienvenida Gracias por estar aquí Está el gran Jimmy Santi Después de tiempo ¡Hola, hola! ¡Capo de capos! Feliz de recibirte Y mi nena Huarto Ganadora de Villa del Mar Con nosotros Y obviamente avanzando también En una carrera musical importante Por favor, saluden a su cámara Ahí la tienen al frente ¡Qué jurado! ¡Qué jurado! ¡Qué jurado! ¡What a level! Martita, saluda bien Porque te están viendo Desde Punta del Este ¡Hola! ¡Todo Argentina te apa! ¡No vayas! ¡Me sorprendieron, por favor! ¡Ay, sí, ahí sí! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, buenas tardes! Martita, ahí nomás No saludes mucho, hijita Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Martita con Milet? Ahí está Ha tratado de engreír a Marcelo Y le ha hecho un ceviche Y Marcelo la jaló Le puso dos Dos puntos de pieza O sea, yo la verdad me preocupo Porque mañana le pide hacer una causa Y de pronto le va a poner uno Entonces, ¿en qué nivel vamos a dejar nuestra comida peruana? Vamos a ver entonces ¿Qué fue lo que dijo Marcelo Tinelli? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.